La nefrotoxicidad representa una de las causas más importantes de daño renal agudo. Aproximadamente el 25% de los 100 fármacos más utilizados en las unidades de cuidados intensivos son potencialmente nefrotóxicos. Se estima que la nefrotoxicidad es la causa del 10 al 20% de los casos de daño renal. La gravedad de esta enfermedad radica en que una vez instaurado en daño renal agudo no existen tratamientos efectivos. La actuación médica se basa únicamente en tratar la causa desencadenante y reducir los síntomas. Si esto no fuera suficiente, se recurre a un tratamiento sustitutivo de la función renal, como son la diálisis o el trasplante. Cuando se trata de un daño prerrenal, el objetivo primordial es la restauración del flujo sanguíneo renal. Se ha de vigilar también la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Cuando el daño renal agudo está producido por algún medicamento, se ha de retirar y se provoca la diuresis. Si el daño es postrenal, se ha de eliminar la obstrucción del tracto urinario para restaurar la funcionalidad excretora renal. Por último, el tratamiento sustitutivo mediante diálisis o trasplante renal se aplica en aquellos casos en los que los tratamientos conservadores por sí solos son insuficientes para poder mantener la función renal y las complicaciones graves pueden llegar a causar la muerte del paciente. Por todo lo explicado anteriormente, la mejor estrategia es la preventiva. La prevención se basa en las siguientes medidas. Mantener un adecuado estado de hidratación y presión arterial media en los pacientes de riesgo. Evitar los tratamientos con fármacos nefrotósicos o asociaciones de los mismos. Sin embargo, esto no siempre es posible en ciertas enfermedades y circunstancias que requieren politerapia, como es el caso de los pacientes oncológicos o críticos. Identificar y corregir factores de riesgo relacionados al paciente. Determinar la función renal basal antes de comenzar con el uso de medicamentos potencialmente nefrotósicos para permitir el ajuste de dosis. Monitorización de la función renal y signos vitales durante la terapia. No es de extrañar que en estas últimas décadas se hayan aunado esfuerzos y recursos encaminados a la mejora del manejo clínico y del pronóstico de los pacientes que sufren daño renal agudo debido a la nefrotoxicidad de los fármacos. Dos de las líneas en las que más se ha trabajado se basan en la mejora del diagnóstico y en la protección de la nefrotoxicidad mediante coterapias con diferentes agentes antioxidantes. En investigaciones recientes ha surgido un nuevo concepto, el de predisposición al daño renal. Esto sucede cuando en determinados individuos la administración de fármacos a dosis que no deberían de ser tóxicas o la exposición a sustancias ambientales que en un principio no produce ninguna alteración renal predisponen a sufrir daño renal agudo cuando el individuo se expone a un segundo nefrotóxico. Mientras que en otros individuos en las mismas circunstancias no desarrollan esta patología. La búsqueda de biomarcadores capaces de detectar esta condición supone un reto en la mejora del manejo de esta enfermedad. La identificación de marcadores o sistemas de diagnóstico que sean capaces de detectar la predisposición al daño renal adquirido podrían ser de gran utilidad para identificar los pacientes de riesgo y estratificar su condición de una manera personalizada. Otro aspecto importante en la búsqueda de marcadores de daño renal es la capacidad de diferenciar la nefrotoxicidad producida por unos fármacos de la producida por otros, mediante marcadores diferenciales o etiológicos de daño renal. Partiendo del hecho de que la formación de radicales libres de oxígeno constituyen uno de los mecanismos fundamentales de nefrotoxicidad, se han realizado numerosos estudios que avalan la capacidad reno-protectora de los antioxidantes administrados en coterapia con muchos fármacos nefrotóxicos. Desde que en los años 30 fuera reconocida la capacidad de moléculas, como los polifenoles vegetales, para actuar como antioxidantes en los sistemas biológicos, se han ensayado multitud de compuestos, como las vitaminas B, C y E, el selenio, pasando por los flavonoides, e incluyendo extractos vegetales como el aceite de Nigeria sátiva, el ácido rosmarínico, la goma arábiga o la S-alilcisteína. Muchos de ellos han demostrado en modelos animales cierta capacidad para prevenir la nefrotoxicidad inducida por el tratamiento con fármacos, medios de contraste o agentes medioambientales. En el terreno terapéutico, las optimistas perspectivas que hubo con los resultados obtenidos en estudios preclínicos sobre la capacidad de los antioxidantes para proteger del daño renal, de momento, no han tenido una traslación satisfactoria a la clínica. Una de las razones es obvia. Los ensayos en modelos animales no siempre se pueden extrapolar al ser humano. Posiblemente contribuyan en gran medida la baja solubilidad y, por tanto, la escasa absorción de la mayoría de los antioxidantes. Por ello, es necesario encontrar nuevas formulaciones que aumenten significativamente su solubilidad. La Unidad de Investigación Translacional de Enfermedades Renales y Cardiovasculares, cuyo acrónimo es TRECAR, ha focalizado su investigación en las nuevas perspectivas antes mencionadas. Su campo de estudio se centra en la identificación de marcadores de predisposición al daño renal agudo y crónico, en el diagnóstico etiológico diferencial mediante marcadores y en la protección de la nefrotoxicidad con coterapias antioxidantes. Los investigadores de este grupo pertenecen a la Universidad de Salamanca y al Ipsal, Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Puedes encontrar más información en la página web de TRECAR.